Ahora, retomando el tema de Morena, donde hay un pleito pero tremendo. Consejeros estatales de Morena en Puebla, este día tomaron la sede del Instituto Electoral del Estado. Bloquearon los accesos a las instalaciones para impedir que acudan a registrarse los candidatos que según ellos fueron impuestos por la dirigencia encabezada por Edgar Garmendia de los Santos para liberar las oficinas, exigen que se repita la consulta a los militantes para elegir a quienes verdaderamente los tendrían que representar en las boletas el próximo 6 de junio. No vamos a permitir el registro de los candidatos de Morena porque son impuestos y porque no cumplen con la identidad, no hay identidad con la cuarta transformación. Estamos esperando los tiempos, son más de 300 impugnaciones que se ha hecho a la convocatoria y a las omisiones que ha tenido la Comisión Nacional de Elecciones.